Jim Carrey preparado, listo? Maceta, 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 maceta. Maceta, 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 maceta. 10, 8, por favor Carlos, Carlos, dice algo. ¡Maseta! ¡Maseta! ¡Tiempo, tiempo! Chicos. ¡Maseta! ¡Mamas, maceta! Acá el equipo la adivinó. El único que tenía que adivinarla es Carlos. Y no la adivinaste, Carlos. Carly, ¿qué pasa? ¿Sabés qué? ¿Estás dormido, Carly? ¿Qué? ¿Estás dormido, Carly? Carly, ¿sabés qué pasa?